Bueno, ¿qué tal amigos de nuestra Cámara Informativa? Somos Arena TV en la Ruta de la Ayuda Solidaria. Vamos a continuar con nuestra información. Oiga, hemos venido aquí a visitarle a nuestro amigo Vicente Vadicho, por acá, por el barrio 11 de Noviembre. Él está en un momento muy crucial, un momento muy difícil, una situación pues que no queremos que nadie, nuestros amigos, o cualquier persona en nuestro cantón, arenía, la provincia, el país, esté en esta situación. Yo tengo problemas en la columna y tengo un tumor que dice que tengo en la columna y es que me da imposibilidad de cavitar. Y yo por eso no puedo ni caminar, nada. ¿Te estás haciendo el tratamiento? Sí, yo tengo un tratamiento en el sangre. ¿Qué tiempo llevas? Me voy para dos meses. ¿Dos meses? ¿Te duele bastante la espalda? Sí, la espalda, las piernas. Hay ratos que a mí me cogen, pero muy fuerte, muy fuerte. Tengo que ponerme las inyecciones, todo eso. A veces no me dejan, pero ni dormir. A veces me cogen de un rato a otro, pero unos dolores muy, muy, muy fuertes. Por eso estoy un poco más, que me salvo. Y quisiera, pues, si las personas pudieran ayudar, que me ayuden. Pero seguir adelante. Es decir, Vicente, tus amigos o la familia areense que quiera ayudarte, ¿en qué se te puede ayudar? Por ejemplo, pañales, un colchón. También, ¿cuántas cositas sean para comprar unas inyecciones? En la ayuda económica también. En la ayuda económica, sí. Porque, si sabes que ya son dos meses y ya... Todos los días tienes que tener tu medicina. O sea, vamos a ver. Necesitas un colchoncito, ¿no es cierto? Colchoncito para tu problema de la espalda. También lo que son pañales. Es decir, por ejemplo, una silla de ruedas que puedas necesitar. También, por ejemplo, la ayuda económica para comprar las diferentes medicinas que tú necesitas diariamente. Acá podemos ir apreciando el tipo de medicina que Vicente, él, todos los días requiere, ¿no? Ahí podemos ver la medicina. Ahí los guantes, la jeringuilla. Todas esas cosas que él necesita, Vicente, para su tratamiento. Y pueda, pues, poco a poco ir mejorando su salud.